Un aplauso fuerte para Cristina Alveró, Mario Fasí. ¿Cómo andan? Bienvenido. Felices. Llegar a Montevideo es una felicidad siempre. Lástima que no estuvimos solos hoy para recibirlos, pero bueno. Pero ahora está saliendo el sol. Está saliendo, sí. Nosotros llevamos del sol. Vienes de exteriores. ¿Vienen de exteriores? Sí. Está saliendo el sol. El idioma televisivo es tremendo. Además, llegar al puerto de Montevideo es una maravilla. Es muy hermoso. Yo siempre lo cuento y parezco reiterativo, pero como dice la señora Mirta, el público se renueva. Sí. Yo siempre digo, y ustedes mismos nos dicen a nosotros, que cuando vienen a Uruguay es como que bajan un poco. Hay como una paz para ustedes. Muchos tenemos la fantasía de vivir acá. ¿Sí? Muchos, sí, de verdad. Y muchos la cumplen. Sí, algunos la cumplen. Bueno, Julio Boca, ¿cuánto hace que está acá? Julio Boca está trabajando, está haciendo un trabajo muy bueno acá en Uruguay con el ballet del Sodre. Y se quedó. Y ya es nuestro. Ya sí. Ahora pasó a ser rioplatense. Claro, claro. Que es muy hermoso eso. Sí, la verdad que sí. Es que tiene de verdad otro ritmo. Las veces que me ha tocado venir, que por suerte han sido muchas, lo he disfrutado mucho como paseo aparte. Yo vengo, te digo, hace muchísimos años. ¿Pero por qué? Porque me gusta. ¿Tenés a vacacionar? ¿Tenés tu casita o algo acá? No, no, no. De pronto un fin de semana. Tengo amigos. Bien. Mirá vos. Vengo a visitar a mis amigos. Me siento feliz. A mí me gustan los uruguayos mucho. Me gusta su forma de decir, su educación. Me encanta. Muchas gracias. En nombre de todos los uruguayos. De verdad, de verdad, porque además son muy, saben recibir, ¿no? Y eso es muy importante. Somos buenos anfitriones, creo, ¿no? Sí. Los caracterizamos bastante por eso. Somos muy buenos anfitriones. Sí, sí. Además, hay como esa cosa de que estás en familia, ¿no? De que te saludás con todo el mundo y todo el mundo tiene un ratito para charlar una cosa. Buenos Aires es una locura. Nos damos tiempo. Nos damos tiempo todavía. Sí. Todavía. Cada vez menos, pero nos damos tiempo. Pero, no, yo les quería contar una cosa. A ver. Cuando estuvo Diego acá, ya a mí se me ocurrió una idea. Y Diego me dijo que él no tenía problema, que después se les iba a transmitir a ustedes. Casa Valentina viene 21, 22 y 23. Sí, al metro. En el teatro metro va a estar Casa Valentina. Entonces, yo les dije, bueno, si es el 21, puede ser el 21. Si vienen el 20, que no creo, no sé si vienen un día antes, ¿pueden venir el 20? Algunos. Algunos sí. Entonces, yo les dije, si se vienen acá al programa ese día, si quieren algunos producidos, nosotros, yo, por ejemplo, y los muchachos que están en el panel. Los veo ansiosos. Conducimos el programa Vestidos de Mujer. Ay, qué buena idea. Lo producido. Ahora, yo me incorporé al elenco la semana pasada. Sí. Y yo fui a verlos en Mar del Plata y tenía una barba importante. Estoy hablando para alguien en especial. Me dijeron, despedite de la barba. Ah, bueno. Hay que hacerlo. ¿Y se afeitará la barba? No sé cuántos años hace que no se afeita, pero... Diego Ramos le mostró una foto, mostró una foto de una persona que estaba de mujer, pero con barba. Ah, sí. Le dijo, mira, la solución puede ser esta. Puede ser también. Con barba es otro precio. Sí. Porque si no, por una cuestión de rating el día anterior, lo afectó al aire. Y sí. Qué buena idea. Pero hoy me tienes una ciudad maravillosa. Los tipos ya hacían cualquier cosa para que se hagan. Entonces venimos un día antes. No, pero tienen que venir todos a ver Casa Valentina porque les va a encantar. Porque es una gran comedia. Es una comedia donde el público se ríe desde que empieza hasta que finaliza la comedia. Pero tiene un trasfondo tan importante. Se habla de tantas cosas simultáneamente. Bueno, Diego ya debe haber explicado un poco, pero esta cosa de la libertad... El público se renueva. El público se renueva. Esta cosa de la libertad, de poder decidir, elegir, ser quien uno quiere ser, realmente es un canto de la libertad. Y cada personaje siempre es un personaje bien distinto. Y ellos los componen maravillosamente bien. Sí, las imágenes que pudimos ver, que la estamos viendo ahora, ahora estamos viendo las fotos... Ahí está Bobo, Rolly Serrano. Sí. Ahí, Fabián Vena y Diego. Y bueno, hablábamos de eso también. Que esto, en algunas partes del mundo... No sé si acá en Uruguay, capaz que existe y no sabemos. Deberíamos averiguar, ¿no? Yo no sé. Pero hay lugares donde hay gente... Yo le decía a Diego que, por ejemplo, Giuliani, que era gobernador de Nueva York... ¿Era crossdresser? Sí, seguro. ¿En serio? Sí, sí, sí. Iba con su señora, además. Iba con su señora, había un lugar donde... Bueno, yo soy la señora de Valentina, de Renzo. Yo pienso que cuando se viste de mujer se llama Valentina. Es muy especial. Perdón. Es un hecho real en una casa susana que existió en Estados Unidos. Y a mí, fíjate que me... Yo siempre digo que el teatro es sanador, ¿no? Y a mí me sirvió mucho para trabajar el amor incondicional. Como esta mujer se enamora de un hombre, que es hombre, pero que le dice a mí me gusta vestirme de mujer, ¿no? Muy fachero el tipo. Ese es el personaje... Muy fachero. Ese es el personaje... No, compongo un tipo muy fachero, es la verdad. Y una mujer deliciosa. Este... Y una mujer deliciosa. Además, él enganchó los tacos rápidamente. ¿Viste vos? Sí. Estaba canchero él con los tacos que yo. ¿Sí? ¿Cómo? Porque camina bien con tacos, camina mejor que la mujer. Pero encontré un placer. Sacármelos. ¿No? Es verdad. Aplausos para las mujeres que se suben. Nos subimos a los tacos. Admiré eso toda mi vida. Todos somos enanos ahora. Este... No sé cómo hacen, pero bueno, es un placer. Cuando terminamos, saludamos y uno se sacó los zapatos. Esos es un placer. Además, es un placer ver que todas las funciones, esto es de siempre. La gente aplaude, se ríe durante toda la obra, se conmueve muchísimo con algunas cosas de la obra que no vamos a decir ahora, para que los tome de sorpresa. Y además de eso, se ponen de pie y aplauden de pie. Y para nosotros es una gran alegría poder venir a Montevideo, porque nosotros sabemos que el público uruguayo es un público muy culto. Y nosotros sabemos que estamos trayendo una obra maravillosa, que les va a encantar, que es divertida, pero que simultáneamente tiene un trasfondo muy importante. Y yo tengo una gran admiración por los colegas uruguayos. Acá se hace un teatro excelente. Sí, me dice aquel. Y entonces para nosotros es... Bueno, de la historia del teatro uruguayo lo conocemos perfectamente, pero para nosotros es una gran alegría poder traer esta obra al uruguayo. Quiero sacarlos un minuto de tema nada más. Porque nosotros, tanto a Mario como a vos, Cristina, los conocemos muy bien de la televisión, de los teleteatros. Como que se perdieron un poco aquellos teleteatros... Yo no quiero llamarlos teleteatros de culto, ¿no? Pero aquellos teleteatros... Ahora es de culto. Sí, pero ahora ya no son más como eso. Es que no son novelas. Son de casi comedias de costumbre. Vos sabés que con él hicimos Trampa por un soñador. ¿Cómo no? Sí, me acuerdo de Trampa por un soñador. Sí, él era chiquito. No, él no había nacido. No, me lo contó mamá. No, pero yo me acuerdo de un montón de teleteatros donde ustedes ni que hablar. Yo siento que todo cambia. Hoy día con la influencia de lo que tienen que ver las series en cable, por esas cadenas impresionantes, el ritmo con que vive la gente, es otro. Y sí, está bien aquellas historias, pero uno cuando se encuentra con un éxito de ese formato, con ese tipo de cosas, hay un no sé qué de nostalgia de que son como antes. Pero hay mucha gente que le gusta la poesía, por ejemplo. Sí, pero sí, pero digo, se están generando otras cosas. Pero no novelas. Y tenemos turcas. ¿Cómo? Pero mira los turcos. Yo estoy aprendiendo turco. Muy bien. Sí, claro que sí. Hay que aprender chino y turco. ¿Quieren que les diga algo? Chino y turco. No, 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 no tengan ninguna expectativa, es una broma, es una broma. Claro, esos hacen novelas. Son grandes producciones que hacen. Por supuesto que sí. Y vos sabés que la gente, al menos en la Argentina, siempre te lo dicen. ¿Cuándo van a volver a ser? Y nosotros decimos, pero nosotros no tenemos nada que ver, es un tema de los productores. Son los productores los que deciden hacer una novela. Esa cosa del romanticismo, del poder escuchar, del ir a un ritmo un poco menos acelerado. Bajar un poquito. Porque además uno también, cuando llega a casa, después de todo el día, acelerado por todo esto, bueno, mirar y a uno como que... Y estar un poco, un relax. Pero esa gente está un poco abandonada. Ese tipo de espectadores, sinceramente, están un poco abandonados. Bueno, en Argentina se están volcando mucho a la radio también, ¿eh? ¿A la radio? A la radio, sí. Yo particularmente amo la radio, sí. Yo estuve tres años haciendo mi programa de radio en la Argentina y la verdad es que me encanta. Porque... Tiene una magia muy particular la radio, de verdad. Muy lindo eso. Sofía. Mario, Cristina, los estaba escuchando atentamente, hablando de cómo cambiaron, cómo mutaron los teleteatros, digamos. ¿A ustedes les gustaría hacer algo de estas nuevas series con este nuevo idioma? ¿O es algo que ya dejaron de costado y se quieren dedicar más al teatro? En el nuevo idioma decís de cómo están cambiando. Esa vorágine, esa forma de hacer... A mí me encanta, me encanta, me parece fantástico el formato que se puede ver por internet. Ese tipo de llegadas te mete en otro ritmo. Es algo distinto, es algo nuevo, es un desafío. Pero, por supuesto, puedo añorar en una parte, como se añora la infancia o la juventud, algunos formatos, algunas cosas. Pero yo veo con mis hijos películas que a mí me han impactado terriblemente y digo, ay, Dios mío, un poco lenta, hijo, es un poco lenta, porque los quiero ganar con el entusiasmo que me ganaron. Pero entiendo que los tiempos van cambiando, a eso me refería. Pero no se trata solamente de tiempos, sino de contenidos. Porque vos fijate que, por ejemplo, las novelas brasileñas tienen... A mí lo que me gusta es que ellos trabajan para todas las edades. Tienen historias para los chicos de 20, adolescentes, un poco más grandes, un poco más grandes. Hasta... ¿Cómo era esta... Ay, que fue tan famosa. Yo la vi como... ¿Ha venido a Brasil? Ha venido a Brasil, por favor. Yo la vi tres veces. Y entonces vos tenías historias hasta de la gente grande, con un ritmo de ahora. Pero la historia pasaba para... se daba para distintas generaciones. Eso a mí me parece interesante. ¿Cierto es que ellos trabajan para millones y millones de consumo que permite? Vos estuviste... Yo tuve la suerte de hacer una cosa en La Globo. Ah, ¿millón? Sí. Chi, chi, chi se llamaba la novela. Y la verdad es que es una fábrica. Es una gran fábrica de producir televisión. Muy bien. Dani. Mario, es impresionante el parecido que tenés con el expresidente de España. Felipe González. Es increíble. Igualito, ¿eh? Te lo quería decir. ¿En serio? Bueno, pues... Estoy aquí de cómplice. Y yo quería decirles que se queden tranquilos, que todo va para adelante. No va para adelante. Para adelante. No me lo dijeron nunca, pero bueno. Es igual. Cristina, a mí me encantaban los papeles de villana que hacés realmente. Sí. En la vida real. ¿Tenés algo de eso? Mira, Mario. Mira, Mario. Muchísimo. Muchísimo de mal la tengo. Mucho. Pero yo lo mando para el lado de la actuación y ahí, viste, la gente dice que es suerte. Se calma. Cristina, se calma. No, no. Creo que todos los actores, cuando hacemos personajes, que esa es la maravilla que tenemos, poder vivir distintas vidas, siempre ponemos algo nuestro. ¿No? Acá en Casa Valentina yo hago Rita y Rita es una mujer que está muy enamorada de ese hombre. Pero es una mujer de los años 60, 70. Y yo pongo un poco de mi romanticismo, de mi cosa dentro del personaje. Y también me acuerdo, por supuesto, de alguna tía que era así como es un poco esta Rita, ¿no? Porque mi tía hubiera estado casada con un crossdresser, ¿no? Pero, ¿cómo aceptaban estas mujeres esta cosa? O sea, bueno, Rita dice, no hay secretos para ser amada por los hombres, simplemente nunca hay que decirles que no. ¿Entendés? Digo, esa cosa que tiene este personaje que yo amo profundamente. Bien. ¿Yanina? Sí. Bueno, Mario recién mencionaba la infancia y la adolescencia, cosas que a la vida de uno no vuelven. Sobre esta etapa en la que los teleteatros tenían, digamos, otro ritmo. También Cristina mencionaba que se volcó a la radio, como que no es muy fan de los tiempos actuales de la televisión. Y de estas nuevas telenovelas que no tienen tanto contenido como las de antes. ¿Ustedes consideran que quizás podría rehacerse algo así hoy en día en este ritmo, en este tiempo, que sería algo diferente a lo que hay? ¿Y quizás el público se colgaría con eso? Yo creo que sí. Creo que sí se podría. Además, viste que las cosas van cambiando. Cuando nosotros hacíamos aquellas novelas, escribía una sola persona. Ahora escriben muchos. Yo me acuerdo que en esa época decíamos, bueno, pero claro, viste, lo que pasa es que los americanos tienen cinco o seis tipos que escriben. Y ahora escriben cinco o seis tipos, pero no sé verdaderamente cómo se van manejando. Además está el tema de minuto a minuto. Entonces, de pronto las historias, sí, ¿verdad? Las historias, no, pero digo, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. ¿O no estás de acuerdo? Voy estando de acuerdo. Valentina. Chicos, acabamos de generar un lío. Sorondo, suspende las funciones. Pero, de pronto las historias comienzan como de una forma y después empiezan a ir por distintos carriles. Esa creo que es una de las temas. Eso no, eso antes no era así. Antes, por ejemplo, la historia estaba escrita de punta a punta o variaba según lo que repercutía en el público. Migré también variaba, pero lo que pasa, variaba un poco, porque si veía que, por ejemplo, tu personaje funcionaba mucho, le daba un poco más a eso. Pero la historia estaba ya diagramada, delineada absolutamente. Exactamente. Y ahora vos decís que a veces se cambia la historia. Es más compulsivo, como la realidad, como el ritmo del... Hay teleteatro que no funciona y los terminan en serio. Bueno, como el ritmo del control remoto. ¿Cuántas veces estamos viendo algo, viene la pausa, cambiamos? Uy, si yo estaba viendo tal cosa y me la estoy perdiendo, pero puede ser... Como la información sin contenido, decís vos. Y de alguna manera... Estamos muy informados, pero de pronto no estamos tan conocedores de lo que estamos absorbiendo, ¿no? Y además me da la sensación de que la gente antes se escuchaba más, ¿no? Pero te digo, yo por ejemplo, cuando vi la primera... Se escuchaba más. Se escuchaba más. Yo cuando vi la... La primera vez que vi a venir a Brasil, la vi acá en Montevideo. Ah. Sí. Y entonces estaba en un lugar y yo veía que las señoras estaban así mirando la tele. Y yo digo, ¿qué están viendo? Y me fijé y efectivamente era una novela brasilera. Y este... Pero se quedaron y las escenas eran más largas, ¿no? No era esa cosa tan de corte, qué sé yo. Como que daba más espacio al espectador para que escuchara... Bueno, como los turcos, viste, que de pronto te abran como una... Ah, terrible, sin las pausas. Viste, que te hacen unas pausas impresionantes. O como migré, que de pronto decías una poesía dentro de una novela, ¿verdad? ¿Era? Sí. Nosotros estamos con... El Sultán, Cosén... Yo me prendo, me prendí, ¿qué voy a hacer? ¿Te gustan? Ah, me encanta. No me digas. Ah, yo en casa me nos llenamos mirando... Sí, sí, a mí me encanta. Qué lindo. Sí, yo veía todos los teleteatros con mamá. Claro. Nos sentábamos, nos tomamos unos mates y mirábamos todos los teleteatros. Oye, Juan y un mundo de 20 asientos. Claro. ¿Te apuerdas eso? ¿Viste que no soy tan... ¿Viste que no soy tan chico? Yo estaba ahí. ¿Votabas en Clavio Lebrino? Claro. Era el hermano de Gabriela Gili. Tenía tres meses yo. ¡No! ¿Vieron el bebé que aparecía en la... Sí. Era él. Era yo. Era muy chiquitito a trabajar en la tele. Y ahora se está poniendo los tacos. Bien. Y mirá... ¿Cómo cambiar? Viste que nunca hay que... Todo cambia. Una derivación inevitable. 21, 22 y 23. Esto es en el Teatro Metro. Metro. Así que ahí está. Mirá, ahí estamos viendo Casa Valentina. Mirá, mirá qué lindo. Mirá qué bárbaro. El apiche. Gran elenco. Un gran elenco. Vamos a repasarlo. Lo repasamos. Voy Olmi. Poneme así, no me olvido. Gracias. Terroli Serrano, Diego Ramos, el señor... Ahí estoy embarazado de ocho meses. Tampoco estoy embarazada, pero... Bueno, es un secreto de la historia. Fabián Vena, José María Muscari, nuestro director que está haciendo ahora el personaje de Lucas, que es Miranda y Pepe Novoa. Muy bien. Y la señora Paula Morales, que hace la hija de Boy Olmi. Y esta que es la mujer de él. Que es Cristina Alveró. Pero bueno, sí, digamos que sí, que estamos muy contentos, no solamente de estar acá, sino de traer este espectáculo que traemos, orgullosos de hacerlo y nos encanta ponerlo a consideración de todos ustedes. Lo veremos. ¿Ya se van para Buenos Aires? ¿Se quedan unos días? No, nos quedamos un día más. Mañana, mañana nos vamos. Sí, porque este fin de semana nos vamos a Mar del Plata. Nos vamos a Mar del Plata en Semana Santa. La verdad que fue un arranque, después de Mar del Plata, de la temporada, yo me sumé el viernes y vamos a hacer una sola función el viernes en Quilmes y se sumó dos a full. Venimos de cuatro funciones impresionantes en teatros muy grandes de allá. Sí. Y bueno, y con toda la expectativa, con Diego a la cabeza acá, que está muy entusiasmado y nos está moviendo por todo Montevideo. Chau. No, bien, bien. No, no, pero felices, porque además, por ejemplo, ayer estuvimos en Loma, no, ayer en Zárate, anteriormente en Lomas de Zamora y es fantástico ver esos teatros, que además ustedes los tienen y muy buenos, ¿no? Llenos de gente, ¿no? Hasta arriba. Es, es... Para el actor eso... Es lo más lindo. Es lo más lindo que te puede pasar. El actor cuando sale al escenario no le duele nada. No le pasa nada. Se va todo. Es ese personaje y lo disfruta. Y disfrutamos cuando la gente se ríe y cuando se emociona y cuando aplauden. Y disfrutamos todo eso porque nos pasa por la sangre, porque somos tipos de raza de actores. Así es. Mario, ¿querías decir algo? No, solo esto, que a mí me gustan mucho los espectáculos, ver espectáculos de esta naturaleza y poder hacerlo, ejercerlo, también me gusta mucho. Ahí donde el músculo de la risa afloja. Entonces, vos ves un montón de señoras que vinieron a ver a los actores que siguen de las tiras y todo eso, ponerse la peluca y salir con taco y todo eso. Pero resulta que se encuentran con una historia escrita por, entre otras cosas, escribió La jaula de las locas, que es una excelente comedia. Y la gente se ríe, se ríe, se afloja y de pronto empieza a ver a los seres humanos que están ahí y se conmueve verdaderamente. Y entonces el aplauso es con alegría y con respeto. Y eso es lo que tratamos de dar desde el escenario. Mucho respeto. Es un elenco llamativamente importante en cuanto a la trayectoria teatral que tenemos todos. Y eso creo que se refleja y es bueno. Muy bien. Vamos a ver, Casa Valentina. 21, 22 y 23, ¿ya pueden conseguir las entradas en hábitat? En hábitat. En hábitat. Ah, es facilísimo. Apúrense, porque son tres días nada más. No sé, Diego, capaz que te agrega tres funciones en un día, pero no importa. No sé, es muy capaz el ojo. Se habla de ocho en tres días. Ocho funciones en tres días. Ah, sí, dale esto. Señores, Mario Pacic y Cristina Alveró, el aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Gracias, chicos.